No te preocupes Por los que te odian Preocúpate Por los que fingen Si o no Cristian Ramirez Que el vivo ama Hoy me dejas Y me dices Que nunca me amaste Que solo fingiste amor Y te ríes de mi pena Y me dices Que te vas Que tan solo fue un error No podré soportar Este golpe corazón Si las fuerzas Que me daba una ilusión Si la fe Que yo he perdido En el amor Fue una víctima mortal Que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Fue una víctima mortal Que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Yo te creía Tu hipocresía Mujer Tu hipocresía 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 Hoy me dejas y me dices que nunca me amaste Que solo te hiciste amor Y te ríes de mi pena y me dices que te vas Que tan solo fue un error No podré soportar este golpe corazón Sin las fuerzas que me daban la ilusión Sin la fe que yo he perdido en el amor Fue una víctima mortal que no te ira Tu hipocresía, tu hipocresía Fue una víctima mortal que no creía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo te creía, tu hipocresía mujer Fue una víctima mortal que no creía Tu hipocresía, tu hipocresía Fue una víctima mortal que no creía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo te creía, tu hipocresía mujer ¿Por qué tanta hipocresía mujer? ¿Por qué tanta hipocresía mujer? Te ríes de mí Pero recuerda El que ríe último Ríe mejor Mi vida Te ríe mejor Mi vida Mi vida De mi vida De mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video